El marco teórico, pero no enseña la palabra al teórico, que ese marco nos sirva a nosotros de fundamento ante la perdida y por qué el mundo. Y que hacer, por eso, ahí se puso el título, que es la innovación a la cultura y la innovación es una catalizadora de la carne. Una estrategia catalizadora de la transformación. Entonces, fíjense, yo quiero seis herramientas para estudiar mi estado por qué. La primera es, y si te lo muevo, para que la vida despierte, lo hará, lo hará, lo hará. Lo primero, que tiene que ver con Simón Siné, no sé si ustedes lo han escuchado, no lo hará. Simón Siné, es un libro, 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 es un libro. Y básicamente, lo que él dice, primero, primero, nos preguntemos por qué y para qué nosotros debemos hacer las cosas. Y luego, ¿verdad? Y luego lo decíamos, cuando ya nos quedó, ¿no? Para poner un ejemplo, primero veamos las dos cosas. Entonces, ¿por qué nos quedó? ¿Cuál es el impacto que queremos hacer? Para luego ver cuándo hacer las cosas. Pero, bueno, luego de hacer pensar, ¿qué es el proyecto y qué es el servicio? Habitualmente, esto lo siento porque nos acusimos al qué pasa. En lugar de encontrar, ¿no? El sustento de, ¿por qué vuelve? ¿Para qué? Y ver luego, ¿por qué? Primero, esta herramienta, ¿por qué esto? El preguntarnos, ¿por qué y el para qué? Implica, ¿sabes? Esa es su obra de, ¿sabes? El disparo alternativo, ¿no? En dedicar a manos a la obra y a la obra. Por supuesto, está muy bien. Pero primero debemos encontrar el propósito. Y luego, la propuesta de la obra. Segunda rata. Hay un modelo. Un modelo simetríico. Este modelo simetríico. Que fue... No hubo que lo... Pero, ¿qué pasa? Esto, ¿qué nos dice? Nos dice, un tono, estamos en el tono de centros, complicados. O, como dice ahí, más conflictos. Ahora, muchos de esos, nosotros decimos, ¿no? Es un modelo simetríico. Un modelo simetríico. Se decimos, es una pared. ¿No? También, de nuevo, lo subió. De nuevo. Tal vez, pues, es fundamentalmente, ¿no? Transformación. Es fundamentalmente transformación. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo puedo yo a dificultar esa propuesta de obra? ¿Qué haces? Transformándome en una transformación. O, ¿estabilizándome en una transformación? Cuando yo estaba realizándome en una transformación, le refiero a preferir gestionar esto. Un mindset, ¿no? Un modelo mental. Entonces, ¿estabilizándome? Ahí hay, ¿cuál es? Si no me transformo en una transformación, entonces, vamos a aplicar. Vamos a seleccionar, ¿no? Lo que es. ¿Ok? Entonces, digo, este modelo. Después, un modelo, y, ojalá tengamos minutos que tenemos para profundizar, ¿no? Pero fíjense, requiere que nosotros tengamos prácticas energéticas. Y en el topo de cada dos, ¿no? 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 ¿Para qué hacemos algo? Prequiere que se hagan una zona exploratoria, con el control de ese sentido. No, bueno. La práctica, la práctica, la práctica de la gente, también, reivindicación. Segundo fundamento. Tercero. El topo de cada dos, ¿no? El topo de cada dos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No, la razón. Entonces, fíjense, ¿no? Acá, cuando tenemos un desafío que se va incrementando, ¿no? Mientras habilidades, competencias, qué hacer, cómo hacer, ¿no? Fíjense, cuando nosotros tenemos desafíos bajos y tenemos bajas habilidades, ¿no? ¿Qué nos pasa? No nos conectamos al papá. Fíjense, cuando tenemos desafíos altos y habilidades bajas, ¿qué nos habrá considerado si es esto nuevo que no lo sea en sangre? Pero si tenemos alguna organización, ¿cómo no lo sea en sangre? Cuando tenemos altas habilidades, pero los desafíos personales, no hubo organización, son bajos, ¿no? No aburrimos. Mientras que el doctor, al descubrir, ¿cuándo será? Cuando las desafíos son altas, la competencia también. Ah, también. ¿Por qué? Fíjense, cuando tenemos altos desafíos, ¿no? O bajos. ¿Estamos desafiados? Fantástico. ¿Esta es la idea? Bien. Por lo tanto, ¿qué habilidades o qué competencias que se ha llegado más a ser? ¿De dónde podemos recordar? La competencia es la idea. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto? y 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 por eso cuando y 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 que es el concepto de desambidio, un brazo explorador diferente al brazo operado. Ese brazo operado. Concibimos seis modos. No es de eso, no es de eso. Entonces, lo que voy a decir. Cuando un compasino no quiere acelerar, yo creo que el conocimiento es para qué. El conocimiento es que usted se da en el suelo. Porque el conocimiento te permite hacer las experiencias. ¿La innovación para qué? Otra cosa es para tener mejores experiencias. Con el cliente, mejor experiencia. Y las mejores experiencias que te permiten. Alguien que colaborar con mucho más que quieras. Entonces, ¿cómo? Trazando la realidad. La salud. El conocimiento. Al servicio de la innovación. La innovación. La experiencia. La salud. O sea que la innovación sea transversal en todo lo que hay en valor. Debe ser. Debe ser evidente que antes. La fructícita de postre. 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 Todas las empresas. Están organizados. Algunos grupos. Algunos grupos. Algunos grupos. En donde? En el grupo de innovación. No. Lo que sí que dije. También era gente en el grupo de innovación. Fue. Un grupo socialismo. Que se llama grupo. con esto de que salió la ley de Economía y Econocimiento en el plazo de la ley de software, que lo hemos iniciado a todos los contenidos. Entonces, generamos un grupo asociativo de seis empresas, con libros, bloggers, PNBC, una empresa con el nombre de Econocimiento, Inspec, una empresa privada de Ceballos, Vankers, una secretaria de software, y Evoitres. Lo que hicimos fue juntarnos, y dijimos cómo podemos colaborar para promover, para definir el tema de la economía y economía. Porque, bajo la hipótesis de que todas las empresas son una empresa de tecnología, hay un herramienta súper poderoso que no la aprovechan. Para que yo se empiezo a tener una introducción, de que no hay, no hay una conexión de la economía, de la información, de la información. Yo creo que es una, que es la Goda Nú, en el que, ojo en el que, ojo en el que diría en la sección. Pero sobre esto, comienzas con cuestiones de aprender con tres. Ex-Somos, cuatro, un candidato, el club, que nos permita, que nos quiera generar la dinámica. O sea, que no podremos la perfección ni llegar a llenar de actividades, sino que empecemos con una que sea muy completa y que sea muy utilizadora y que sea muy entusiasmante, digamos, ya dentro de eso. Porque el principal objetivo desde el primer año es que quede instalado el club y funcionando. No voy a decir la afirmación de la actividad. A mí cuando me imaginaba un viaje a Córdoba, yo era un tipo de zapadista y subiendo el ánimo, pero el Córdoba estaba en el país. No sé si vamos a hacer algo de todos modos. Esa es la cuestión. O por ahí el tema de la actividad, imaginando las charlas que se organizan con gente que parece interesante. Pero como es la de una innovación que se llama webinar, me va a quedar... ...de innovación, porque son cosas que no son complicadas de analizar, pero rápidamente podemos poner en una agenda, ¿está? Y nos van a venir generando la dinámica de juntarnos, organizarnos y conocerlos a este grupo. que si podemos ya imaginar una agenda mucho más cercana hacia la carrera y que viene ¿Qué herramientas de comunicación están usando? ¿Qué herramientas de comunicación están usando? ¿Eso es un programa de gestión? 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 Nosotros hoy no sé, también ビ negocios en la whatsapp y tenemos subconscious por proposal una página web Tienen un tigrein, da no sé, de mi Galaxy, también que pero si me parece que como un acto constitutivo la primera cosa es recorrida Porque creo que es relevante que la fundación del espacio para el punto de innovación y que la innovación sea el que atraiga estos talentos de emprendedores. No, 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 no. Bueno, me parece muy importante lo que es Alberto, porque a ver la diferencia de Córdoba, justo lo que hablamos con Alberto es que está el triángulo que es, por ejemplo, las empresas, las partes institucionales de las universidades y el gobierno, que en Córdoba sí se forma ese triángulo de conexiones, porque también hay ahí el conocimiento y todo eso, y bueno, acá estamos muy viejos de eso porque la parte del gobierno no la ve o no la quiere ver, como a la importancia de la industria soja y todo eso acá, y bueno, o sea, lo que ve es que ya está en la responsabilidad de la institución y de la empresa en divulgar la importancia de todo eso, y bueno, si después sale o no esa ley como en Córdoba y se puede copiar todo eso, bueno, buenísimo, pero que no quede tapado, ¿no?, que pase ese ejercicio. Yo tengo una pregunta conceptual, Marcelo, ¿cómo se hace para que los directivos, bajo la excusa de la innovación tecnológica, que no introduzcan el concepto de ahorro, que a la larga termina siendo una pérdida de clientes? Ejemplo claro, los chats virtuales de la empresa de servicios de atención a los clientes. Es toda una innovación, es un cambio tecnológico, requiere talento tecnológico, pero para el cliente, un poco como decimos acá, al menos al cliente que es humano, que está haciendo una máquina, o que está haciendo un chat, o que tenga un menudo de preguntas, o que la respuesta sea, 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 o que genera la... Y eso en el fondo significa que una empresa que no está innovando, porque no está innovando, la innovación es un discurso y se está sacando o está sacando la responsabilidad de atender al cliente. ¿Cómo vos, desde adentro de una empresa o desde adentro de una organización, podés hacer para que esa persona se dé cuenta que está perdiendo clientes? Pues que está perdiendo clientes. El chat virtual, peor el que hay ahora, que opción 1, menú de preguntas y respuestas automáticas, al menos en Tucumán, es algo que la gente choca y automáticamente te cuelga el teléfono y no te tiene mucho más. ¿Cómo lo haces? Yo no pude cambiar eso, porque hay una intentación del empresariado y de las empresas de muchas veces hacer los cambios, que no son los negocios de trabajo, que no son personales, conozco y todo eso, de introducir tres botitas de ahorro de costo, porque son personas que salen del trabajo, son menos puestos de trabajo, son indicadores que por ahí no se miden, y no se miden, porque tienen pérdidas oportunas. Esto es el recurso de recursos humanos, que es la necesidad que nosotros no se miden. Creo que nosotros, en general, las empresas, estamos muy entrenadas a este brazo de eficiencia terapia. No estamos tan entrenadas a gestionar más la parte de la innovación, es honestamente importante, vinculando a la innovación, de conf 봤 Л. La innovación digital en ese sentido, la innovación digital en ese sentido de la innovación… La innovación de La organización virtual en ese sentido, que es la innovación update sin propiedades y activa Esta montreramente es posible. La palabra, pensar, es conscientizar. Y hay un sentido de conciencia que cuando se muestran datos, los argumentos están en un estado normal. Un dato, por ejemplo, puede ser este. El NPS, partiendo en azul un borde, cayó en O, el índice de satisfacción. O, en términos técnicos, ¿cierto? En el DHP, como se dice, el tiempo promueve llamada, no subió el daño. Es decir, cuando hay ese tipo de cosas, ¿Alguien se toma conciencia? Lo que pasa es que hay que... Ahí... A mí siempre es una anécdota, ¿no? Que... Nos hizo esta canción... La primera que se llamaba era... Era esa canción, cuidado, pero... No me acuerdo con la primera, porque era... No, pero ¿qué pasó? Había... Estaban los seos, estaban los dueños, en la puerta de la opción y de la empresa. ¿No? Ahí, No. Ahí estaban los... En las fueron, Digo, Digo... Digo... Se llamaban... Digo... Digo... Entonces, cuando... Cazaron todos, ¿no? Se encontraron en la puerta del estudio y el grabación, Un cartel que decía, señores músicos, dejen afuera sus derechos. Entonces, ¿qué quiero decir con él? Si definido el propósito, si definido la misión, si definido el impacto que queremos lograr, y el resultado del evento, es una cosa diferente, el resultado económico, el impacto que queremos hacer. Hay que empezar a pensar, no pensar que, porque lo dice así siempre, que no va a resultar. Por eso me parece que la palabra es conciencia. Pero no es conciencia de opinión, porque hay en la opinión, es conciencia de datos, son evidencias. No sé, digamos, porque todos nos rendimos nada. Y cuando está presentado en términos de datos, ¿no? Por eso toda la parte de tantas áreas, de analítica, de datos. ¿Recuerdas la opinión de la opinión de la opinión? Pensamiento analítico e innovación. Miren cómo se vincula el pensamiento analítico. Entonces, ¿cuál es la cultura? No me parece esa cosa diferente. Yo tengo una opinión personal. Parte de la iglesia desarrolla la tecnología. Y si un voto está de estrategia, porque la segunda cosa es orientación a un producto o orientación a una estrategia. La ómnica de la vida que se incluye, es una estrategia ómnica. No es un producto para hacer una ómnica o para facilitar o para automatizarlo. Si la estrategia, ¿no? Cuenta el concepto de... Si la estrategia responde por ser un informador. Pero no perdemos de utilizar ese liderazgo frente a la mujer que viene aquí. ¿Tú me lo puso ahora? Yo tengo casos que sí funciona el equipo. Y no, en caso de que no funciona, probablemente. Pero no es estrategia. Ahora, también es una visión diferente. Más de la conciencia. Es que el producto que me genera ahorro, es la estrategia que me agradece su sostenibilidad. Bueno, así que la cuestión es... Creo que tienen una oportunidad de sumarse a este club. Porque estoy convencido que va a ser una oportunidad de aprendizaje. Hacer una oportunidad de vincularse. Hacer una oportunidad de generar cosas que impacten en otros, ¿no? Porque es la parte de la situación. Así que... Lo que les vamos a pedir después es que nos confirmen quiénes son los que quieren continuar con el... Con esta, con esta cara auténtica dentro de estos procesos. ¿No? Sí, David. Sí. Hacer todo algo... Hacer todo algo. Hacer todo algo. Hacer todo. 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 Hacer todo algo. Hacer todo algo. Hacer todo algo. 私たち organiza todo algo. ¿Ha? La sana alguna manera o no hay... ¿Ha? In meny. Hacer todo algo. cuenta va a hacer todo... ¿No? No sé. En esa... Dice, que también hay que ver, no sé si este es el ámbito o el voto, pero me parece, a ver, voy a hacerlo más en forma de pregunta, ¿cuál es tan importante que debemos tener definido el propósito del club? En base a ese propósito, en ese objetivo, mirando el futuro, como que sea, con palabras, como que sea global, ¿cómo hacemos nuevo para que las distintas acciones, primero, para el propósito de los humanos, y segundo, para que las acciones tengan coherencia, coherencia del propósito del club? Me imagino que el club seguramente tiene el propósito del club y tiene coherencia con el propósito de la fundación, con la parte de la fundación. Entonces, me parece un trabajo muy interesante, desde el punto de vista de referencia para hacer una obra real, lo primero es el propósito, como de ahí, en adelante, empezar a activar, empezar a generar acciones, acciones, desafíos, comunicadores, para pedirnos, bueno, ese, ese, lo traigo de hoy, va a ser, por lo cual, 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 por lo que es, cómo debería, queremos, debería de estar mejor, de qué forma, con el propósito de la fundación, en qué paso lo desarrollaría, no sé, no está desarrollado, bueno, eso lo va a ser, por, traigo un poco a la tensa que estoy... Bien, yo creo que hay una expresión que, a ver, siempre me lo juego la gallina, digamos, o sea, la razón, la expresión, o sea, si tengo que tener algo definido para sumarme, o si tengo la posibilidad de sumarme y definir, o sea, esa es la expresión. Entonces, estamos en un ámbito internacional, donde lo que tenemos son, no es que nos juntamos a algo abstracto, nos juntamos a algo que es muy concreto, que, por ahí la parte es precisar, ¿no? En el sentido de, che, tenemos que trabajar para instalar el tema de la innovación, de la manera sistemática, en Tucumán, ¿ok? O sea, que tiene mucho que ver con el propósito de la fundación, que es conseguir que Tucumán se desarrolle en provincias, y si lo queremos plantear desde otra perspectiva, queremos construir un futuro de abundancia para todos. Y creemos que ese futuro pasa por el tema de la innovación. ¿Cómo lo vamos a...? Claramente hay que... Hay una definición estratégica, hay que plasmarlo, precisarla como primer paso, o no, pero creo que la cuestión es chévere, lo que nos sumemos a esto, y a lo mejor no parte de esto, ¿no? Tenemos que delinear la realidad, ¿no? O sea, no es que... Pero creo que tenemos pistas claras para por dónde hacerlo. Pero al mismo tiempo, creo que es importante ir generando cosas, porque te permite ir alimentando y ajustando esto. O sea, yo soy un fanático de la definición de agilidad que es largarse a hacer cuando no tenés todo el buen método para hacer. O sea, es... Entonces, por eso es... O sea, empecemos por el tema del club. Ya tenemos un nombre que es Tucumán, que es algo que nos aportó crear un grupo, y con el que es un poco malo que vive en Nueva York, el profesor y el profesor, y el profesor y el profesor y el profesor, y les compartí con él un viaje que hicimos en la fundación para entender cómo el proceso de innovación social en Nueva York, en el principio, Gerardo, en el que es el City College, y Gerardo nos generó la respuesta de... solo con un pequeño cambio, que se ha caído en esta, que ya nos da una pista de hacia dónde tener un hijo en el tema del club. Yo creo que... Es un poco lo que vos decías, para sentirte de pertenencia a alguien que te identifique, que te motive, y haciendo pertenencia a lo que es la cultura más. Por ahí hay algo de unión que puede ser hacer algo por otro, o sea, para tus hombres. O sea, ¿qué es para mi barrio, para la ciudad de Cierro Aureja, o no sé, ¿dónde está la fábrica, ustedes, donde se lleva a estar un bebé, donde se caen, no hay cambio a alguien? Bueno, a ver, hagamos algo por otro, poniendo la cultura en innovación, y entonces, me parece que hay algo que no... es lo que pasa en todo lo que hagan hacer... hay algo, es más... el primer cambio empieza por casa, o sea, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, no podemos empezar a impactar o a cambiar las otras realidades. Entonces, el tema es, y en esto decir por el semáforo, la tendencia a largarse, a ser rápido, está bien, pero que no tenemos que ser, también sin trabajar en el tema militar, y como decía, no podemos pretender que haya... nosotros ya tenemos un intento fallido en lo de la innovación, que empezó siendo solamente un generador de actividades, que con años lo que hacía era generar actividades, ¿no? Y desapareció porque no hemos sentado la base, no hemos sentado lo siguiente. ¿Y cuáles son los siguientes? Cada grupo motivado, que ustedes tengan un propósito común, y que ese propósito común de instalar la innovación empieza por hacer una decisión que hay que ir aprendiendo de lo que tenemos que ir aprendiendo en ese grupo para poder ir generando estos cambios. Eso es la... porque ahí no vamos a empezar a potenciar, porque vamos a ir acercando gente, sino vamos a ir acercando primero a nuestra empresa, o sea, donde están ustedes, porque la idea no es que quede solamente en lo que viene para acá, sino que después lo cual pueda ir llevando hacia la empresa y empieza a generarse un efecto multiplicador. Pero cambiando nosotros empezamos a generar de la necesidad en los aspectos de empezar a generar un cambio o impactar en otro, que yo creo que puede terminar no sabemos dónde, como decía Marcelo, capaz que planes para el colegio, como es un instituto fuerte que nosotros también tenemos como empezamos a generar cambio en la mentalidad más chico posible, nada más de hecho alguna acción cumplir filio casi a nivel personal o un proyecto secundario sobre esto, pero en la medida que tenemos un grupo que está constituido, que está motivado, organizado, por eso podemos generar muchas cosas. Esa es la parte de eso. La innovación no es una opción, la necesidad de su presidencia es que una empresa se crea órdenes innovar a un lugar de educar a una empresa que siempre pasa adelante siempre está viendo estar adelante de la competencia y no se cumplir en su futuro que sin innovar no puede competir y casi en el mercado es un segundo. de la competencia es un segundo. Sí, gracias. Quiero agradecer un gran saludo muy valioso porque vos estés acá que es un parte de la experiencia de Córdoba y todo tu conocimiento que sos un socio muy importante para la población de Cuba y que te está acá apoyando en los días de nacimiento de YouTube es muy valioso así que muchas gracias. creo que bueno el 5 de abril es un día histórico de armonar que algo algo vigoroso muy fuerte muy transformador como hace punto de innovación que lo necesitamos todos yo creo que esto es la respuesta a una necesidad que muchas veces nos ha estado en todos así que como decía Román no hay ninguna opción y creo que estamos simplemente en la referencia básica que nosotros sabemos estamos en un mundo absolutamente exponencial acelerado que nos disrumpe que nos disrumpe y no hay opción y a nosotros nos preocupación nos preocupa nos preocupa porque no estamos dándonos cuenta muchas veces gran parte de nuestra comunidad nos está dando cuenta la transformación poderosa que está viviendo el mundo en que se está preparando para eso eso no lo estamos preparando nosotros no lo estamos preparando con nuestras empresas no lo estamos preparando con nuestros niños y el mundo lo vamos a pasar por encima si no lo sabemos si no lo sabemos la verdad entonces creo que es una necesidad y pienso que el club tiene como tres círculos si se quiere que puede tener mucho valor uno es para los mismos club se define por sus mismos socios es decir la palabra club es que lo hagamos todos la palabra más es de la alimentación fantástica y es de nosotros y es de los humanos los humanos es un mensaje positivo que tanto no hace falta porque los humanos es una de las cosas que nos paga es la esperanza es creer que podemos ser victimicos creer que podemos ser verdaderamente competitivos creer que podemos tener un lugar digno en la cultura para todos los humanos ni siquiera podemos soñar muchas cosas es como tenemos mucha resignación es una cosa de rebeldía si se quiere podemos pensar algo positivo algo que nos incluye que nos ven de nosotros y que es transformador y es porque esta parte que lo decíamos de círculo como decimos círculo de los decírculo de lo que caigo es el de cada uno de nosotros el de cada uno es personal y seguro que personalmente formar parte del club de la nación es un inmenso popular a todos personal a mí me va a ser que va a ser un club de la nación a mí no me va a dar un gran que a mí me va a ser más competitivo a mí me va a tratar de entender lo que está pasando y de prepararme a mí para eso entonces creo que una invitación personal a que no deje pasar como familiar creo que a lo largo de las reuniones a lo largo de los meses a lo largo de los años va a ser transformador de realidades personales y nos lo preparamos a lo largo de la nación segundo un grupo de nuestras empresas que en definitiva es un círculo absolutamente importante como nosotros somos doctores somos capturadores somos impulsores de la innovación dentro de nuestras empresas y acá lo que vamos a generar muchas porque estaba vinculada me encantó con propósito casi vinculada desde el generar de herramienta y el generar generar la expresión generar genial la empresa que necesita innovar y yo digo una cosa no somos campeón de innovación ninguno de los que está acá pero dentro de los que somos las empresas que quizás tienen la cultura de la innovación es una empresa y por eso no hay nada entonces está bien que la empresa se contenga y eso que ya hay un trabajo de muchísimas empresas que se han presentado pero el punto de la vida me parece absolutamente claro para todo mundo pero esto está muy motivado y necesario pensar todas las empresas que no están en el club que no están entendiendo lo que está pasando que no están preparando sus empresas para la crisis y para el largo y para el futuro tenemos que invatar a todos los humanos a sus trabajos para formar es decir hay mucho para transmitir a Europa no de nuestras empresas que de alguna manera en el club se está marcando hay muchas que no se están enterando en el mundo y creo que han sido exitosas durante como 20 años y no tiene nada que ver con lo que es que la clave es que hubieran repasado entonces creo que tenemos también en esto que sea pedora de pensar en hacia afuera creo que es parte de la necesidad que por supuesto definirá todos los mismos pero sí creo que es necesario pensar ser un motor que genere ideas y en ese sentido si bien algo lo he dicho al pasar nosotros ahora a fines de mayo hacemos un viaje a Silicon Valley que hace el viaje humano empresario de personas que estamos acá a Silicon Valley los invitamos no grandes nos invitamos a que se sube es transformador es muy bueno hasta ahora ha sido un dueño de empresa que ha hecho muchos de los que ha hecho todo este viaje pero creo que hay muchos por ejemplo de ustedes que están en la área de recursos humanos yo les digo primero me parece genial que tenemos gente de recursos humanos porque la cultura de la renovación tiene que ser un motor importante en esa generación de cultura pero por otro lado quizás lo más impactante del viaje a Silicon Valley es recursos humanos que posee un poco concibe el área de recursos humanos como gestiona a personas es lo más importante no es la tecnología es cómo genera esa cultura cómo maneja la gente son empresas que parece caótica de una que anda tomando que importa que la realidad está tan corto pero son las personas más productivas del mundo entonces creo que es súper interesante ellos ustedes pueden hacerlo personalmente o pedirle a su empresa que nos apoye para ir porque creo que es muy interesante si puede participar de la necesidad bueno creo que hoy tenemos 5 de abril los días históricos que se entusiasmen tanto como se entusiasmano nosotros y que empecemos a conocer un poco nuestra historia donde se utiliza tanto el tucumano al conocer el objetivo en el futuro de un lugar interesante en nuestras empresas nosotros y que sea de abundancia como el santiago de la comunicación el tucumano para todos los tucumanos que nos incluya a todos entonces creo que empezaron inmenso mayúsculo pero estamos en un camino muy positivo solamente el viaje de seguir con barrio no es un viaje muy accesible digamos económicamente si alguno en realidad dice esto yo lo quiero hacer si pasa por lo económico el problema no les hacemos nada no y 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